Arranca Confrontados, aquí estamos en vivo. ¡Feliz día de la bandera, mi chiquito! ¡Feliz día de la bandera, estamos en vivo! 15.16 y arrancamos con bomba. Señoras y señores, la data de Confrontados confirma rumores que estuvieron circulando en las últimas horas y dicen que Pampita y Pico Mónaco ahora sí están definitivamente separados. A sus cascos, Paula Varela tiene la data. Para contar aquí entonces todos los elementos que se han ido acumulando en estos últimos días. Desencuentros, desplantes, hartazgos, un viaje de él. Y ella que niega a medias y que juega con una discreción que no le juega demasiado a favor en estos casos. ¿Qué sabemos, Paula Varela, de lo que nosotros confirmamos como separación definitiva de Pampita y Pico Mónaco? Paulita. Exactamente, lo podemos dar ya por confirmado. Están separados Pampita y Pico Mónaco en este momento. Hace dos semanas que él, Pico Mónaco, decidió terminar la relación. Me dicen que Pampita está muy triste, que hasta se las ve llorando en los camarines de cuarzo antes de salir a hacer su programa. Lo que me cuentan es que Pico estaría un poco cansado del hartazgo de tener que Pampita le revise el celular y de todas estas cosas que ya veníamos contando. Pero se suma un dato nuevo y atención con esto, porque tiene que ver con Benjamín Vicuña. ¿Cómo, cómo, cómo? Perdón, perdón, pare ahí, pare ahí, pare ahí, pare ahí. Porque están dando mucha data muy fuerte, Paula, para un peleado y muy junta. Te digo, ayer me llamaron con una certeza tremenda que Pampita y Pico están separados. Sí, desglosemos todo esto. Nos dice Paula que están separados definitivamente hace dos semanas, que es él, o que ha sido él, Pico Mónaco, quien tomó la decisión. Ellos vienen de una crisis de verano muy larga, que se reconciliaron para los 40 de ella en México, muy forzado todo aquello. En esa crisis Pampita también estuvo muy mal y doy fe de que le quisieron presentar a alguien y Pampita dijo, mira, si me vas a presentar a alguien que sea joven y que tenga ravioles en la panza, si no, no me interesa. Ay, mi amor, yo pido lo mismo siempre. Eso es lo que buscaba. Exigencia de Pampita joven y con ravioles. Eso pedían el verano, después se reconcilió con Pico. Se reconcilió para sus 40, se reconcilió para sus 40, todo sonó muy forzado aquella reconciliación que ha dicho sea de paso. Por supuesto. Ahora separados, él, Pico Mónaco, antes de irse de viaje, determina cerrar la relación y ella queda triste por los pasillos de la productora donde hace el programa para Telefe. Sí. Y dice Paula, ahí viene la segunda parte y hay una tercera, así que quédense porque tiene mucho para contar. Habla de Benjamín Vicuña y nombra a Vicuña y uno dice, perdón, ¿qué tiene que ver en esta separación Benjamín Vicuña? Bueno, Benjamín Vicuña en estos tiempos está en Madrid porque está firmando una serie, pero se hizo un hueco en esas jornadas de grabación y estuvo aquí en la Argentina cuatro días, más o menos del 8 de junio al 11, ¿por qué? Por motivo del cumpleaños de su hijo más chiquitito, que cumplió seis años, estuvo aquí en la Argentina. Pampita se encontró con él, por supuesto, porque estuvo en la casa visitando a sus hijos y lo que me dicen es que cada vez que Pampita lo ve a Benjamín y lo ve en esta situación familiar y en la casa, ella eclipsa. La palabra que usaron es, ella se brota cada vez que pasa esa situación y en esto te digo la verdad, la banco y hasta la entiendo porque es el padre de sus hijos. Pero perdón, se brota de amor, se brota de odio. Porque si eclipsa es una cosa, se brota es otra. Si eclipsa me da la sensación de que allá es lo que le sigue pasando. Pampita, Pico esto lo sabe, ella le habla de Benjamín y que estuvo en casa y que no sé qué y Pico se cansa. Le mueve el piso vicuña, le mueve el piso vicuña. O sea, cuando vuelve a ver al padre de sus hijos, de que se separó de uno de la mejor manera, porque el hombre ha sido considerablemente infiel, hay que decirlo, ella de algún modo se le mueve el piso. Ella se le mueve el piso, vienen los recuerdos. Hay algo que Pampita no puede soltar y en esto es donde yo la entiendo porque claramente es el padre de los hijos, el amor de su vida. Bueno, no lo puede soltar, no puede terminar de digerir la situación de la separación y cuando él se hace presente en la casa y se moviliza esta cosa de la relación familiar, ella como que se brota. Eso es lo que me dijeron, así textual. Con ese textual. Ahora, Paula, de todas maneras lo que vos decís es que quien corta la relación es Pico. Sí, porque Pico... Pero entonces ella se brota por vicuña, pero Pico corta. Porque Pico, obviamente, esto lo sabe, porque ella de alguna manera se lo hace saber, ¿no? Está Benjamín acá, pasó esto. Esto, bueno, no sé los detalles textuales de las charlas familiares. Pero él nota que ella se estabiliza. Pero sí, él sabe que ella no, hay una parte que no pudo terminar de cortar y la verdad que esto también lo cansó. Por eso me dicen que esta vez sienten que es definitiva la decisión de Pico. Porque él ya la tomó en otro momento y ella de alguna manera, bueno, lo reconquistó, se reconquistaron. Aparte ellos se fueron a vivir juntos, se alquilaron, ¿no? Sí, él ya se fue de la casa de Carolina. Lo que me dicen es que él ya dejó la casa de Carolina. Él dejó la casa de Carolina Arduain y además, aquí hay un detalle, porque los rumores que vienen apareciendo hablan de un Pico Mónaco de fiesta en Ibiza. Sí. Hablan de un Pico Mónaco que está pasando la bomba. Es para combatir la depresión. Para combatir la depresión. Claro, claro, sin duda. Pero si él es el que la deja, no sé qué depresión. Bueno, igual, el que deja también se depresión. Claro, es el chico que estuvo rodeado en los últimos años por Angie Valviani, por Barbie Simons, por Puli de María. ¿Sabes cómo quedó ese Jesucristo? Mirá, ¿sabes cómo está? Perdóname, pero Pico, chicos, y con todo respeto a Gastón Gaudio, que lo aprecio, porque aparte sale con una amiga. ¿Perdón? Porque voy a decir algo fuerte. Voy a decir algo fuerte en este feriado. ¿Cómo está Paula Varela este feriado? Porque cuando me cargo de data, me cargo de data. Si te la traigo, te la traigo. A ver qué dice. Gaudio está ahí como a la búsqueda de un lugar en el medio, acá, allá, porque como extenista profesional, exitoso, quedó como medio a la deriva. Pico se salvó de eso gracias a Pampita, que le hizo conseguir un lugar mediático con las marcas, lo posicionó como una figura. Es correcto, adhiero Paula Varela. Hay que decir que el combo Pico-Monaco post-tenis tuvo que ver con la relación con Pampita y su lanzamiento de su carrera como modelo, conductor, y en ese combo ser novio de Pampita, a él le vino increíble para esa carrera. Puedo preguntar si ella lo hizo de buena y desprendida hacia Pico, o lo hizo por un beneficio personal de figurar en los medios con su nueva pareja y enrostrársela a Vicuña. La dupla facturó miles, miles y miles de dólares de hace muchos años, pero miles de dólares, chicos. Les llegaron a pagar 18 mil dólares a los dos por ir a una fiesta en Punta del Este. O sea, juntos facturaban 18 mil dólares Pampita y Pico-Monaco, pero eso no alcanzó para que la relación se corde. Y ha dado un detalle, Paula Varela, cuando empezó con todo esto, y vamos a ver dos documentos fotográficos que van a ampliar el presente de Pico-Monaco separado de Pampita, habiendo dejado él la relación. Pero antes de eso, antes de ver eso que ustedes no creen en su casa, porque aparece una tercera que es, ah, dirían, te la volio dir, porque hoy estoy con ese término, te la volio dir. Te la volio dir. ¡Escuchá! Esperá un poquito. Dijo Paula, cuando empezó a contar esto, que en realidad él se había cansado de que ella le revise el celular. Ahí tenemos una, tú tenés una Pampita que por un lado eclipsa cuando lo ve a Alexa Vicuña y le tiembla el piso, pero aparte lo vuelve loco a Pico revisándole el teléfono. ¡Ay, Dios mío, te cocina el conejo! Bueno, lo que pasa es que también ella quedó tal vez como un poco dolida de la relación con Benjamín. Quedó marcada. Quedó marcada. Entonces le quedó esta cosa. Y ella lo que le habría dicho a Pico cuando él le habla de esta separación, le dice, ¿por qué no te vas de viaje? Como para poner un manto de... Porque fijate que en todos los últimos eventos Pampita fue sola, claramente, incluso desde el Martín Fierro. Creo que en la Cruz Roja que vos estuviste estuvieron juntos por última vez el 7 de mayo. Es la única fiesta que fueron juntos. La última vez que se los vio juntos fue el 7 de mayo. Nosotros la vimos a Pampita en el evento de la juntación Garrahan. Estuvo en todos estos... En el hospital Garrahan sola. En las últimas cuatro galas, que han sido 20 días a la fecha, ella fue sola, acompañada por Barbie Simmons. Sin ir más lejos al Martín Fierro, que ella fue sola y que mucho se comentó porque supuestamente Telefeno le había dado una invitación para él. No había lugar. Pero ja, joder, no le van a dar una risa. Por favor, le dieron a Cubero para que vaya con... Y si Conte, con Mica, no le van a dar para que vaya Pampita con Pampita. Bueno, vamos a ir ordenándonos porque lo que completa este cuadro catastrófico en la vida de Pampita es que, ustedes pueden creer la coincidencia, la mala suerte para ella en todo caso, que una integrante de Confrontados esté en Ibiza a la hora. ¿Quién tiene esa fortuna? Que una integrante de Confrontados esté en Ibiza y haya descubierto una presencia estelar que puede complicar la relación de una supuesta, eventual, intento de reconciliación con Pampita. Porque en su momento yo quiero recordar, cuando habían empezado sus primeros escarceos, que Pampita una vez, no sé si fue en Ibiza también, lo encontró a Pico Mónaco con Vito Sarabia. Y en aquel momento la cosa crepó. No eran novios en ese momento, estaban conociéndose. Ella buscaba la foto de noviazgo con Pico Mónaco. Pará, y tuvieron una foto allá, medio choreada, ¿no? Sí, tuvieron, y aparte, como dice Pardini, Pampita consiguió la mejor venganza contra Vicuña, que fue ponerse de novia con Pico Mónaco. Negocio redondo para todos, ¿no? Pero miren la primera de las fotos desde Ibiza. 15.25, estamos en vivo. Dando la confirmación de esta separación con detalles exclusivos. Ahí está él. Pico Mónaco en Ibiza, viaje de soltero, de fiesta, dicen. Se lo ha visto, voy a usar otro término muy moderno, en varias boats. ¡No! Se lo ha visto en varias boats. Las puedo creer. En varias boats. Pachá, ¿no? Que se le dice que la Pachá en Ibiza es la más grande de todas. Bueno, en esa boat lo vieron. En esa boat. Pero, ¿quién más está en Ibiza? Documento fotográfico número 2. Aparte de una integrante de confrontados. Aparte de una integrante de confrontados. No, no, Mirta no. La señora viajó. ¿Quién está? ¿Está ahí? ¿Quién es? La señorita Karina Olga Yelinek está en Ibiza. Chicos, esto no puede ser verdad. Cerrando un combo perfecto, Karina Yelinek en Ibiza. Necesito un diccionario, Xavi. Al acecho de un picomónaco soltero. Me imagino. Separado. ¿Saben lo que cuenta nuestra corresponsal en Ibiza? Que no es nada más y nada menos que nuestra anotera Carolina. ¿Lo podía decir? No, no lo podía decir. No lo podía decir. Esas cositas lindas las quiero. Lo dije y lo pensé. Bueno. ¿Saben lo que nos cuenta? ¿Qué dicen? Que en Ibiza, Pico Mónaco y Karina Olga Yelinek, que casualmente vacaciona con una amiga en el mismo lugar. ¡Qué casualidad! ¡Qué gusto! Cuentan que ambos, el separado de Pampita, Pico Mónaco, Arto, que le revise el celular y que eclipse por su ex, y Karina Yelinek, comparten techo en Ibiza. ¡Comparte el techo en Ibiza! ¿Cómo estás cargando? Debe haber mucha gente en el problema de alojamiento. Pará, no podés tirar algo así, no podés ser. Es lo que nos cuenta nuestra corresponsal en Ibiza. ¡Comparte el techo en Ibiza! ¡Ay, con los pocos pechos que hablo! ¡Los atos! Estamos hablando en este feriado, recuerden toda la data que estamos dando, 15, 27, 20 de junio del 2018, Día de la Bandera. Y después se adjudican. Así que anoten, separado, confirmación, confirmada, confirmación, separación confirmada, para Pampita y Pico Mónaco. Él la dejó, cuenta Paula Varela en exclusiva, hace dos semanas. Dos semanas. Aunque la relación ya venía trastabillando. Ya venía trastabillando, incluso ella le dijo, ¿por qué no te vas de viaje? Porque me están preguntando mucho, así yo digo, no, Pampita y Pico está de viaje, por eso me... Ella le pide que se vaya de viaje. y él dijo, no, para, ya es demasiado tejeteodo, tejete, tejete. No tejamos más, esto se terminó. Paula Varela, vos que tenés tu matrimonio tan en crisis, mandarías a tu marido a Ibiza, creyendo que va a ser monógamo en Ibiza, por ejemplo. O sea, digo, ella le revisa el celular y todo lo demás, pero el mismo tiempo lo manda a Ibiza. No es una locura. Es una locura. Rusia estuvo con Maradona, fue a ver el Mundial a Rusia, después estuvo Ibiza y estuvo con Nadal y todos sus amigotes. Lo que tiene que hacer, Pampita, es soltar la monogamia. Hay que trabajar sobre eso, hay que soltar la monogamia. Y digamos que a ella no le ha resultado, no le ha resultado demasiado la monogamia. porque ella quiere propiedad privada. Bueno, no hay más. Es una chica que ha demostrado que necesita o quiere o pretende propiedad privada y bueno, no. Bueno, pero eso no fue ninguna santa. A ver, a ver, a ver, a ver qué dice acá. César no fue ninguna santa. Acuérdense de su primer matrimonio, que pasó. O sea, lo quiso endosar, que el chico era gay porque ella estaba jugando con el caballero. A ver. Eso fue muy grave. Bueno. Bienvenida, Bibi, bienvenida. Ustedes saben quién fue que se lo cedió a Pampita, a Pico, a Pampita. Ustedes saben quién fue, ¿no? No. Bueno, él era la sobra de Barbie Simmons. Barbie se lo presentó. ¿Cómo? ¿Quién era la sobra de Barbie? ¿Quién era la sobra de Barbie? Barbie Simmons, Barbie Simmons se comía a Pico y Pico No nos cosifique, y después... No, 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 no. Tenemos 500 años para cosificarlos y recién ahí se pueden empezar. ¿Cómo es la data que tenéis? Pará, pará que ella no la sabía. Esa no la sabía. Barbie Simmons salió, tuvo un touch and go con Pico. Antes de Pampita, Barbie Simmons, la amiga de la chica. Se lo lamió. ¿No hizo un control de calidad? ¿Qué hizo? Pero será que Pampita la mandaba a testear? Bueno, está bien, pues. Exacto. ¿Testeó? Testeó. Bebé, yo tengo data. Bueno, y que más a veces... pues son sobrevivientes. ¿Qué tú tenés que les digas? Bueno, pero pará, estuvo con, vos decís que Barbie Simmons estuvo con Pico Mónaco. Exacto, antes y después, bueno, se conoció con Pampita por casualidad, algo así, exacto, en un restaurante y bueno, después Barbie Simmons decía, bueno, cómetelo, ya fue, es mi sobra, no importa. ¡Cómetelo, ya fue! Así le dijo, cómetelo, ya fue. Barbie Simmons pasó, le dijo. Barbie Simmons pasó por los calzones de Pico muy fuerte, es una tras otra. Muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte, pero otra tras otra. Pampita y Barbie pasaron 800. Bueno, pero la diferencia es que Barbie es amiga. Bueno, ordenando entonces y repasando para cerrar. Pampita separada, hace dos semanas, la deja Pico Mónaco, harto que le revise el teléfono y que además lo haya vuelto a ver a Vicuña y eso le haya movido la estantería. Ella le dice andate de viaje mejor así no hablan y le dice para, me voy, pero me voy y me voy del todo, de tu vida. Ella lo mandó a Tandil y él se fue a Ibiza. eso es lo que pasó. Ella, él se fue a Ibiza y allí coincide casualmente o no con Karina Shelinek y se hospedan en el mismo edificio. O sea que allí todo puede pasar. Sobreviviente y otra cosa quiero decir de Pico Pónalo si me permiten. Va a tener que pedirle un préstamo al FMI. Es todo lo que voy a decir. ¿Por qué? Y si sigue ahí con Karina Shelinek es todo lo que voy a decir. ¿Te imaginas? Bueno, ¿cómo termina esta historia? No lo sabemos. Va a seguir pero es una verdadera bomba.